Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de donde sigas que me estés mirando. Yo soy Sequel, el Eketar, el Gerset, o el Link, tengo un solo en su nuevo video para el canal. Y hoy amigos, estamos nuevamente con el Club Deportivo Morón. Señores, miren esto, miren porque hoy vuelve el nuevo carrera con el señor... ...Joseph Guardiola y Zara. Un día más de este modo carrera capítulo 8. Recordemos que la temporada se va a extender hasta diciembre, así que... No falta mucho, si no me equivoco vamos a contar ya los meses porque estamos en julio. Falta 1, 2, 3, 4, 5 meses para que lleguemos al final. Señores, las cosas con Morón y Pep Guardiola van mejorando para la renovación del contrato de Pep. Veremos si es que Pep renueva. Parece que sí, parece que Morón lo está logrando. Parece que Pep Guardiola se va a quedar en Morón a menos de que... ...el equipo de Arabia Saudita le ponga mucha plata en la mesa. Jugamos hoy ante Racing Club de Avellaneda en el cilindro de Avellaneda. Señoras y señores, Racing Morón explota el estadio. Explota el estadio Presidente Perón, explota el cilindro de Avellaneda. Y ahora sí, señores, visitamos a Racing y arranca el partido. Partido en marcha nomás. Y veremos, ¿no? El día de hoy si logramos ganar. Ojalá que sí. Yo creo que sí que vamos a poder ganar. Ojo porque ya arranca bien, Morón. O sea, arranca... ...arranca cortando las pelotas. Jugando atrás. Ojo porque Uribe y Amaga tocamos un poquito. Jugamos a los pases hoy. Hoy Morón quiere jugar al tiquitaca. Un tiquitaca rápido. Vamos a empezar a jugar este partido a dos toques nomás. Corta ahí Morón. Toca. Y ojo porque ya la tiene el arquero. Juega. Toque. Ahí va. Tuqui, tuqui. Tuqui, tuqui. Tuqui. De primera. Perfecto. Amaga. Ahí va. Ahí va. Uno, dos. Uno, dos. Y lleva Messi. Ojo. Ojo porque a los siete minutos llega el primer centro. Uy. ¡Pégale! No, Colpani, por favor. Colpani, el pibe que no puede tampoco, señores. No puede, Morón. Morón que está buscando los huecos para el gol, señores. Lo tienes que rezo. La va a cruzar toda para Fernández que va arriba y la deja para Messi de cabeza. Ojo con Leo, eh. Ah, bueno. Y ese tago que tira Messi. Ojo porque me gusta la jugada, eh. Me gusta la jugada. Me gusta la jugada. Sí, llegamos. Pegue. No, mi cabeza es horrible. Amigo, ¿qué cabezazo de mierda es ese, boludo? Muy bien, Alvarado. Ojo. Ojo. Ay. Vamos. 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 Bien. Toque. Pegale. Avalos. Ay, Avalos. Ay, Avalos. Ay, Gabi. Avalos. Está mal, Gabi. Avalos. Recordemos que, para los que no hayan visto el último capítulo. Ojo, para. Ay, era buena. Para el que no haya visto el último capítulo. Nosotros, bueno. Cavani no está jugando el día de hoy. No está de titular, está en el banco de suplentes. Así que, veremos si luego en el segundo tiempo entra. Creo que, una decisión buena que puede llegar a tomar Morón. Es la venta, ¿no? De Edinson Cavani. Ya que, tenemos a Gabriel Avalos. O sea, tenemos refuerzos. Y, ojo, para. Tira al centro. Ay, casi. Arriba va Colpani. No llega. Estamos mal por ahora. Un 0 a 0 partido aburrido. El primero capítulo de hoy. Abrimos la pelota. Pero no. Tampoco. No estamos llegando mucho al arco de Racing. Habremos llegado una o dos veces. Ojo, porque la tiene ahora sí Gabi Avalos. Avalos que vino de Argentinos, recordemos. Fernández, que la puede tirar por la línea. Y si se la da en Leo. Offside. Vamos a ver el banco de suplentes. A ver si está Cavani. Sí, Cavani está. O sea, está en el banco de suplentes. Así que veremos si luego en el segundo tiempo entra. Y si no entra, veremos. Señores, yo. Yo. Tengo decidido lo que va a pasar con el futuro de Cavani en Morón. Luego de este partido se decide lo que va a pasar con Cavani en Morón. Ya van a ver. Es algo que está confirmadísimo. Y ojo, porque llega Leo. Vamos a leído. Tíralo. Sí, Gabriel. Pegale, pizarro. Sí, llega a meter pizarro. A ver si volví a meter. Todavía lo está gritando, pizarro, boludo. En serio lo digo, eh. Lo digo en serio, gente. Lo mete y todavía lo está gritando. Ojo, ojo, ojo. Pensé que era el primero de ellos. Bueno. Por ahora no hay movimiento en el banco de... de... el manotazo del arquero por ahora no vemos movimiento en el banco de suplentes de Morón lo tira Robert Rojas, no se quiere meter la pierde Alvarado que abre, toca para Bravo Bravo para Leo y yo va Leo, va Leo y ojo eh, ojo, ojo, ojo ay Leo, ay Leo se destrabó tira al centro llegaba Avalos, Colpani va Leo, ojo que corta ojo, no, 7 7 en corto uh, seleccionó el jugador de Racing ojo, seleccionó Mura señores no se puede mover, cambio que lo tiene que hacer Racing por obligación Racing obligado a seleccionar un cambio me parece ahora veremos es bueno que se haya lesionado el jugador de Racing porque pierden una ventana y un cambio tienen tres cambios en tres ventanas así que le quedan dos cambios y dos ventanas, no? pero bueno, ojo porque eh, Messi toca Bravo está bueno que pierdan esa ventana esa posibilidad de cambio ahora eh, temprano en el partido porque quiere decir que vos los dejás con un cambio menos o sea, vos podés meter tres tipos mmm que estén mejor y ellos dos ojo porque va al centro de Gabriel Avalo ojo, le pega de golea al 7 ay, bravo bien, 7, bien ojo porque y si, hay que jugar atrás Orozco que la saca por arriba la baja Fernández Fernández, Leo ah, bueno, como pasó Leito pasó Tranga tira al centro Leo Avalo gol gol de Avalos nomás, señores abre el marcador Gabriel Avalos el ex argentino Junior abre el marcador para el Gallo y por él lo van a 1 a 0 si se va a pisar o si viene Pereira en Morón ahora sí primer cambio del partido un cambio tempranero pero obviamente vamos a dejar por el momento ese único cambio que había que hacerlo yo creo que para meter a un jugador que esté un poco más fresco obviamente tenemos que estar en ventaja de cambios es lo que queremos intentar vamos a intentar eso de estar en ventaja de cambios porque ahora mismo no estamos en ventaja de cambios ojo porque le pega Piovi afuera ahora mismo estamos en igualdad de cambios o sea ellos tienen dos cambios y nosotros dos bueno final del primer tiempo el equipo está muy bien vamos a seguir con estos 11 para el segundo tiempo ah bueno mira lo que hace la bocha y no la tiene que tomar ni la buscar se la deja el arquero no uy el arquero uy el arquero boludo veni 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 doble ole y ese amague epa upa como va a trabar hoy morón señores hoy está agresivo morón pero está bien boludo que vayamos agresivamente ay corta Gabriel Avaro con la pierna con el pie a la pelota y corta bueno ojo porque gastan su anteúltimo cambio ellos se quedan con una variante Racing se queda con una sola variante nosotros nos quedamos con dos variantes o sea ellos acaban de gastar un cambio muy rápido en el segundo tiempo a mi parecer al minuto 53 ojo porque tira al centro Gabriel Avalos débole Gabriel Avalos le pego medio mal pero bueno está bien Avalos no estuvo mal vamos que estamos por el minuto 14 de la segunda mitad así que bastante bastante bien upa y eso che está pegando Racing ojo viene el centro ay boludo bravo con la 7 que la abre si te das vuelta para ir es buenísimo tiralo ahora así como viene Avalos boludo así que le queda mal porque si no era una buena bucha a ver Arias eh bueno revienta Arias pero no puede ganar Racing la pelota arriba con este resultado sumaría unos 3 puntos en cancha de Racing que son 3 puntos importantísimos para la liga profesional argentina de fútbol ojo porque Colpani la va a tocar la perdemos bueno está bien estamos jugando bastante no estamos jugando bien el segundo tiempo y se tiende que tirar Uribe bueno no se tira Uribe y ya lo agarró Leo y si Leo anda va Leo pasó a todos pasó a todos lo agarraron si juez y eso bueno parece que no veo nada el juez está ciego el juez estamos jugando con un árbitro que está ciego bueno ojo que sale el arquero Orozco nomás bien Orozco buenísima para Peregrina y ojo porque se puede ir ah bueno como lo pasó y alguno va a tener que aparecer a ayudarlo boludo o le pega no ay si boludo que de si no le quedó en un caleo bueno todavía es temprano para sacarlo a Valos además por Cavani no o sea Cavani no sé si va a volver a entrar no creo que entre hoy Cavani ya van creo que tres partidos de que no juega a Valos casi a Valos se viene Nardoni papá se viene Nardoni al terreno de juego nomás Nardoni ahora le digo bien los números que tiene cada uno se retira en Club Deportivo Monocola número 8 Alvarado se viene con la 28 Nardoni llegado desde la Academia Racing Club juega contra su ex equipo entra a los 70 de la segunda mitad entra a los 20 de la segunda mitad uy guarda quería empatar Racing no pudo va a poder jugar jugar muy poco hoy Nardoni ante Racing y ojo porque se va a Valos señores algo cobra el árbitro y bueno offside cobro está bien va a Valos a buscar la pelota no llega está bastante bastante bien por ahora Racing Racing quiere empatarlo obviamente está yendo más al ataque el tema es que Morón no estamos llegando mucho ahora en la segunda mitad ojo llega Racing decir que no cabecea bien porque uy guarda ahí sale go gol gol de Racing señores hay gol de Racing Racing 1 Morón 1 señores 1 a 1 lo empata Racing y ahora señores al ataque se va Leo se va Leo se va Leo pasa por el medio le pega como quiere y golazo al ángulo que bien que le pega hermano le pegó el 10 y Scruff Scruff este tipo este tipo hermano este tipo este tipo la rompe se viene el último cambio en Morón se va Uribe y se viene Gaber bueno ahora si señores todos a uno lo gana Morón y bueno estamos estamos moviendo que pasa vamos listo upa guarda porque se acerca Racing muy bien muy bien papá eso saquenla de la cancha horrible ahí va Bravo ojo con Bravo ojo con Bravo 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 se mete a Avaros tirasela por abajo a Avaros lo que sacó el arquero lo que sacó Avaros lo que sacó Avaros Dios mío mamita pegale como viene muy bien Messi perfecto peguele como viene está bien está bien amigos la tiró por abajo por accidente por ahí como viene eso bien guarda guarda que pasó bueno quedan 5 minuto 40 de la segunda mitad y se va a terminar y ojo porque se puede terminar dentro de nada se viene la pelota al centro al área Messi que viene la frena pega Messi al arco tapó el arquero Avaros Avaros que llegaba para el tercero era el 3 a 1 de Avaros pero no pudo señores se va a terminar con victoria para Morón 2 a 1 Morón que sigue sumando y da 3 lo erra y hace tiempo hace tiempo Orozco y ojo porque va le dice Orozco a sus compañeros que suban y ojo porque no saca no saca Orozco ahora saca muy bien haciendo tiempo Orozco ah muy buena ojo por Avaros si Avaros Avaros uuuu si a Orozco le llega al minuto 92 ponele es una locura porque hace tiempo y a la mierda perfecto hace tiempo Orozco hace tiempo hace tiempo Orozco buenísima perfecto muy bueno muy bueno hacer tiempo papá vení Tuki señores ganó Morón señoras señores ha ganado el club deportivo Morón Pec Guardiola que se saluda con Fernando Gago y ganó Morón señores por un tanto de Lionel Andrés Messi para abrir el marcador el marcador a los a los 45 minutos abría el marcador Gabriel Avalos luego a los 76 minutos Lionel Miranda empataba el partido y a los 78 para finalizar con el marcador 2 a 1 Lionel Andrés Messi es el autor del segundo tanto de Morón señores ganamos y vamos a seguir porque esto recién arranca bueno vamos a definir el futuro de Edinson Cavani están muertos los pibes ahora mismo obviamente pero señores señores ojo porque Cavani no se puede ir a venta sino que se puede ir a presta y es lo que vamos a hacer Cavani a préstamo Cavani a préstamo señores les va a parecer raro y obviamente vamos a tener que crear otro equipo también porque están muy cansados los jugadores del equipo titular ahora mismo por ejemplo Salcedo va a ser el arquero de este equipo no ponele Rosales el arquero suplente va a jugar no se Nardoni Nardoni va a jugar va a jugar de 5 Nardoni en el medio van a jugar Nardoni Tapia y Toledo este va a ser en el medio vamos a jugar con los centrales que van a ser Gaber y Moxi de laterales vamos a tener a Pardo y por el otro lado lo vamos a tener al señor Quintero Quintero que va a estar aquí de lateral por ejemplo bueno Bravo va a tener que no va a jugar lo vamos a poner no se a Corona acá no a Corona lo ponemos acá a a Medina lo podemos poner también en el banco a Pereira lo podemos llegar a dejar total no pasa nada y bueno la delantera va a ser Medina de 9 por el lateral va a jugar Rivas y va a jugar también Edinson Cavani así que este sería el once que tendría Morón para o sea este sería el once suplente vamos a decir pero bueno ese es el once suplente que tiene Morón tenemos el próximo partido ante estudiantes de la plata que vamos a avanzar hasta ahí vamos a ver el equipo titular como está está más para el equipo suplente no bueno vamos a simular lo viéndolo o si lo vemos hasta el minuto 10 y en el minuto 10 y en el minuto 10 entramos bueno señores arranca el partido no no puede ser boludo no para no vamos a distinguir nada vamos a jugar no podemos jugar con esta camiseta boludo en cancha de estudiantes no podemos jugar con estudiante con la camiseta roja boludo bueno nosotros somos los que estamos de rojo y blanco así que guarda guarda iba a decir guarda de nuevo pero ya la perdí bueno recordemos que está jugando el equipo suplente está jugando Cavani que el tipo sabe que no están bien las cosas en Morón con él y ahí la tiene decí que no tenemos mucha guita porque si no le reciendo el contrato boludo mirá lo que te digo o sea lo dejo libre si no uy lo que sacó el arquero señoras señores el arquero estos tipos de acá van a salir algunos jugadores para el primer equipo o sea de acá de estos 11 jugadores que están jugando ahora alguno que otro va a jugar en el primer equipo algún partido tendríamos que haber puesto a los titulares hoy boludo y contra gimnasia poner a los suplentes boludo pero bueno lo bueno es que no se nos viene algún partido así wow importante vamos a decir eso es lo bueno ay dios que hacemos boludo bien Rivas no pero Rivas o sea está bien que cortes la pelota ahí pero no sirve mucho lo que hiciste bueno Cavani no sé si va a jugar todo el partido o sea está jugando porque es un tipo que o sea lo tenemos para Cavani está jugando porque es el que había o sea pero si es por mí y puedo poner a otro no ni lo ponía pero bueno ojo con Nardoni que lleva la pelota que jugó el otro día ante Racing peguele Nardoni penal 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 pegale Cavani que está por que déjame verla por favor si para vamos a verla bien por favor la de Nardoni la patada Nardoni señores saca y ojo porque me la ve el bar la ve el bar señores y ojo ojo porque la tienen que ver el bar y si perfecto están viendo ojo ahí 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 no toca la pelota eh y acá ya es penal 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 cobrala el bar ya la vio no sé que va a cobrar el árbitro ya no nos cobraron penal así que chau bueno está bastante llena la cancha llevó bastante gente estudiantes al partido con Morón pega casi Edinson que ven esperen porque me están mandando quizás a ver voy viendo ahí la verdad esperenme un segundo listo me había mandado un whatsapp así que listo y el que va a tirar el corner es Tapia tira al corner Tapia al área KABANI gol gol de KABANI después se me acaba de desconectar el joystick no si yo tengo una suerte espérenme tenemos una suerte con Morón no que lindo señores que lindo que se me quede el control sin batería cuando KABANI mete gol boludo dios bueno se cortó la sequía de KABANI al fin boludo che como que no no va que lindo que no me encargue el cargature bueno a ver ahí en teoría puede llegar a andar lo bueno es que KABANI metió gol se le terminó la sequía que tenía el tipo tiene que meter más goles obviamente la titularidad ya la perdió y más con la llegada de Gabriel Avalos así que bueno señores lo gana Morón 1 a 0 en la plata en la plata pierde estudiantes 1 a 0 pero bueno muy bien muy bien si perfecto pega Lenardoni por favor no te apure boludo no te apure Lenardoni al pedo boludo que nos apuramos al pedo boludo ay dios boludo buena eso eso toque a bien papá abrila toda boludo abrila toda lalalalalala buena me quedo acaban te toca al medio me gusta tapía de ahí uy lo que sacó el arquero amigo uy lo que tapó el arquero lo que tapó Andujer bueno yo creo que ya podemos saltar al resultado no señores Morón yo creo que un golcito más y ya saltamos al resultado total no boludo estamos jugando mal empezó a boludear Morón empieza a boludear Morón empezamos a boludear al pedo pelota larga Medina no Cristian Medina el de Boca si buenísima Cavani por favor tiralo bien el de centro pegale vos boludo Toledo Toledo amagá y pegale Toledo amagá y pegale Toledo amagá y pegale amagó le pegó aaaaaa aaaaaa no puede ser no podemos tener tanta mala leche hermano bien papá eso larga así tirala así bien aaaaa bien bien pegale Medina pegale Medina segundo palo golazo tremendo no listo chao muchachos basta saltemos el resultado por favor que golazo señores gana morón bueno para tampoco para tanto 5 a 1 morón señoras señores goleada histórica de morón y morón que sube en la tabla opa segundo bien ah bastante boca ah 12 de boca estamos si no me equivoco si estamos a 12 puntos de boca dios mio bueno creo que jugamos en la gancha de morón no se se va alguien no llega un nuevo fichaje quien es quien es nuestro nuevo fichaje nuestra nueva adquisición señoras señores ahora si le damos la bienvenida al club deportivo morón la bienvenida se le da Pecu y el nuevo jugador de morón la nueva compra que hace morón para finalizar la temporada para el fin de temporada es este jugador que llega nuevamente con la número 24 cristian carrizo que llega gratis ah no se va se va carrizo se va carrizo mirá bueno se fue carrizo cristian carrizo que se va hablando de fichaje tenemos algo acá para comprar actualmente el jugador está en préstamo este señor andate a la mierda colidio soy bostero así que no vamos a traer a algún pibe que esté ahí libre que sea argentino argentino entre 16 y 20 años que les parece no hay nada no bueno no bueno no bueno no tenemos nada boludo no tenemos nada bien pablo ceballos 28 años ves esto quiero yo esto quiero un pibito ahí cualquiera un defensor te traigo ves pablo ceballos libre el tipo está libre 28 años 77 de media no podes acercarte al jugador después de terminando las negociaciones ok no sé por qué no me deja negociar con el tipo este bueno vamos a avanzar un poco más en tiempo vamos a avanzar no sé hasta acá hasta el partido con argentinos y ahí vemos qué hacemos gente yo creo que ahí ya vamos a terminar el video no nos ganó Lanús 3 a 1 bueno señores quiero ver la tabla antes de irnos este partido lo vamos a saltar al resultado estamos cuartos con 51 si le ganamos a argentinos nos podemos ir bastante arriba y en el estadio Francisco Urbano señores Morón se queda con la victoria por un tanto a 0 frente a argentinos juniors y ahora si señores gracias por ver este video como digo siempre dejen muchos likes suscríbanse y compartanlo con amigos y nos vemos la próxima chau chau